¡Eh! 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 Amigas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A todas las felicidades! ¡Vamos! 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 Quiero tener mil amores para poder respirar Quiero ser apartante para poder respirar Quiero ser apartante Quiero tener mil amores para poder respirar Quiero tener podcasts con seguimiento para respirar ¡Ay amor! ¿qué me finge? Quiero olvidarte Me luz de mi vida palciando vidas en mi corazón Y amor ¿qué me fuiste? ¡Quieres olvidarte! Me luz de mi vida lamingo padciando vidas en mi corazón ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no.